Si Miguel y Debbie me dan las acciones, algo se puede hacer. Pero obvio que te van a ayudar. Es tu familia, no te van a dejar tirado en la calle como si fueras muerto de hambre. El tipo este no me la va a hacer fácil, Constanza. No, ¿sabés qué? Podemos hacer algo así, más zarpado y chaupinela. ¿Cómo zarpado? Gordo, yo me animo. Si vos querés, yo lo hago, no tengo ningún problema. Lo trato de levantarme, lo suco un poco. A Ramos le tiramos una pastenaca en el café. Cuando se lo toma y está medio dormido, le hacemos firmar las papeletas, así te ceden las acciones. Escuchame una cosa. ¿Vos te creés que esto es una telenovela? ¿Vos te creés que esto es criminal lo que estás diciendo, Constanza? Criminal es que te dejen tirado en la calle más pobre que un pobre. No levantes la voz porque no quiero que se enteren los chicos. Pero si los chicos no saben. No quiero que se enteren más presos por lo que decís, Constanza. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. Bien, dame un besote. Lo extraño mucho. Me extrañaste mucho. ¿Querés que tomemos algo juntos, Reina? ¿Sí? ¿Querés que tomemos algo juntos? Te llevo como te lleva José, mirá. No tomen cerveza, ¿eh? Ay, qué horror. Qué drama. Pobre. Antes muerta que sencilla. Basta. Basta de preocuparte por la nieve, por el Quique. Basta, de verdad. Que se arreglen solos, viejo. No los puedo dejar en banda, turca. Pero siempre decir lo mismo. ¿Cómo podés tener ese corazón? Yo no entiendo. Dejálos en paz, se van a arreglar, solo tienen que crecer. Me vengo loca. Mirá, charlemos de otra cosa. ¿Cómo están las cosas con el rubio? ¿Ah, te conté? ¿Qué? Somos amigos ahora. Amigos. Amigos son los... Amigos son los amigos. Ustedes dos se miren y explotan. Oh, pobrecito. No sabe cómo estaba hoy. Puede ser un trapito de piso el pobre. ¿Y si el rubio se llega a quedar pobretón como un trapo de piso? Mejor. Así seríamos iguales. La guita lo único que trae es un problema. Sí, cuando te falta. Es que materialista que sos, ¿eh? No tenés romanticismo vos. ¿Por qué es tan romántico dormir con la gotera que te cae en el ojo? Bueno, si yo estuviera con él, a mí todo me parecería maravilloso. ¿Cómo se hace para enamorarse tanto? No sé. Bueno, vos ahora vas a tu cita a preguntarle a tu festejante. A la nueve me espera. Ay, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Ni la halladura actriz. Sí, sí, soy yo. ¿Un casting? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Cuánto pagan? Ah, bien, bien. Sí, ropa sexy tengo. Tengo, justo estaba... Bueno, que le importa, ¿no? Mira que yo en bolero me pongo, ¿eh? Yo sí. No tengo por qué, para después no tengo por... Bueno, gracias, voy para allá. A medida que tenés justo un casting ahora. Sí, yo estoy mirada por un cardumen de dinosaurio. No, no te preocupes, no te preocupes. Yo voy al casting en el lugar tuyo. ¿Qué tal? Pero, bueno, ¿dónde vas a ir? A ningún casting. Yo tengo experiencia como astristurca. No te tengo, pero ¿sabés qué? Tú eres y vos te tenés que encontrar con tu chucho. De ninguna manera, vos vas a encontrarte con chucho. No, 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 yo me voy al casting. Me hacés el aguante, vos no te vas a ningún lado. Bueno, que me tenés el miedo. ¿Esto de qué? ¿Miedo de qué? Te digo una cosa, vos me llegas a sacar el chucho porque yo sé que vas a ir y me haces a la gamba, ¿no es cierto? ¿Eh? No te vayas, linda, por favor, te lo pido. Bueno, si tenés tanto miedo... ¿Anda vos? Chucho, casting, chucho, casting, chucho, casting, casting. ¡Qué materialista que sos! Eso me pasa por niñez, venúa. ¡Ali, ali! ¿Usted es chucho? Chucho. Chucho, tanto gusto. Yo soy la monita, la mejor amiga del mundo de la turca y actriz con experiencia. ¿Monita? Sí. ¡Monísima! Muchas gracias. ¿Qué gusta? Es de la turca. Bueno, deja que le explique porque si no me va a entender un pedo. Resulta que la turca me pidió que yo lo entretenga un ratito porque ella se va a demorar un rato, ¿me entiende? ¿Sigue? ¿Pues hacer un casting? ¿Pero qué me importa el esperar, o sea... Por favor, tomá. Ay, gracias. Tomá, sienta, tomá. Bueno, gracias, gracias. ¿Estás? Sienta, sienta. Gracias. ¿Comiste? No. ¿Cenaste? No. ¿Por qué no cenás? ¿Te comés algo? Ay, no. ¿Cómo se va a poner en gastos conmigo si después no va a tener devolución? No, no se preocupe, se no en casa. No. Aunque un pancito sí me comería. Ah, sí. Qué gusto a cebolla que tiene esto. ¿Por qué no hacen pan con gusto a pan? Tenés razón. O sea, que a veces se... Pero ¿por qué no te comés algo? Bueno, sí, sí. Eh, mozo, mozo. Carly. Carlito. Hola, Carly. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Empanaditas tenés? Sí. Tráeme media docena surtiditas. Seguro que usted no quiere comer nada, ¿no? No, no, espero el postre. ¿Eh? A la turca. Está bien. Bueno, no, igual por la duda tráeme una docena. No sea cosa que después me quiera chorear una. Cualquier cosa me lo vuelve para regalo, me lo llevo para casa. Tipo de olivar. ¿En casa? Sí, está bien. Bueno. Qué cagada, che. Porque vos decís que ahora este dueño nuevo me va a reconocer la antigüedad. ¿Y sabés lo que pasa, Kimberly? Yo ya sé cómo es esto. Cuando hay un cambio de mando, empiezan a rodar cabezas a lo pavote. Y a los primeros que tocan son los que más relación tienen con la autoridad anterior. O sea, que Alfredo y yo salimos como rata por tirante, para decirlo de alguna manera. Fíjate, porque entonces yo no sé qué va a pasar conmigo, ¿viste? Porque si a ustedes así... Tina, encima yo no voy a poder estar para defenderte. Vos tenés que ponerle buena cara, porque si le caés bien, a lo mejor te ascienden. Ah, vos decís. Entonces voy a tener que ponerme a practicar con el teléfono, ¿viste? Porque si no, yo cómo hago... Oh, oh, oh. Te degradan, ¿viste? Más abajo de vos, ¿qué hay? Ya no, porque ya estoy yo y después ya nada, ¿viste? No sé qué... Ay, corazón, qué problema. Bueno, mal tiempo, buena cara, ¿viste? Nosotros sigamos activas, trabajando como si nada pasara. Yo voy a ver a ver si recibía algún mensaje en el chat, que estoy como loca. Gracias por llevarme a la lava. Ay, qué cosas, Iván. ¿Qué dices? Si viene a vender rifas para bucetillos, ya compré. Y además hoy no es un buen día. Adelante. ¿Qué pasa, Gustavo? Crite en Bermúdez que tenés esa cara que parece que viniste de un velatorio, che. Lo que pasa es que tuve una reunión con el jefe y me ofreció un ascenso. Pero eso es chachi, como es que nos está saltando en una pata. Ahora no sé si podés saltar en una pata o no. Ay, y bueno, qué cosa. Y la tuve que dejar ir sola, la turca, porque si yo voy con ella al casting, la eclipso, ¿me entiendes? Porque yo tengo experiencia en esto, yo de acá. Pero bueno, mi mejor amiga es Chiba y la tuve que dejar sola, bueno. Quedará para otra telenovela lo mismo. ¿Qué pasó? ¿De qué? No, pensé que estás mirando demasiado, ¿no? No, no, si querés no... Che, qué lástima que no traje las cartas. ¿Por? ¿Vas a jugar al truco, Dios? Tere dos. Tere dos. Tere dos, ¿qué? Al truco. Pero recién, pero con Tere dos tengo que agradecerle a la turca... ...el pedazo de mujer que me mandó. Belleza, belleza de mujer rosa. ¿Por qué no dejan la mano larga para cuando venga la turca? ¿Qué te parece? Qué espectáculo. ¿Carlito Algodón tenés? La idea es que si se oficializa esto del ascenso, me trasladarían a otra provincia, otra departamental. Ah, entonces que vos me vas a dejar eso. No es mi intención esa, pero... ...yo lo que quería preguntarte es si vos dejarías todo y te vendrías conmigo. Bueno, no sé, viste vos, déjamele pensar un poco. Bueno. ¿Esa? No, porque necesito pensarle un rato más, viste. Así no se decide. Vos andá nomás que yo, después te mando un e-mail. Bien. Bueno. Chau. Usted es un plato, con razón el que está dando la turca. Yo juro que no quería la última, ¿no? No, 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 ya te dije, no. Apetito el tuyo. Es decir, lo que pasa es que el entrenamiento, el entrenamiento me hace picar el bagre. ¿No comés al bagre? ¿Qué entrenamiento? Yo, pues, ¿y ahora no se nota? ¿Me vi la nariz? ¿Sabes qué? Lo único que no te vi es la nariz. Pero, perdóname. ¿Profesional? Ay, Debbie, tengo miles de cosas que hacer, gorda. Ay, yo también tengo miles de cosas que hacer. Si me estabas por probar un peinado nuevo, que era tipo como una toca toda re loca, y dije, bueno, la urgencia es la urgencia, me vengo para acá. ¿Qué pedimos? ¿Algo? ¿Un trago? Mira todo. Nada, nada, no pedimos nada, me tengo que ir, Debbie. Ay, bueno, pero bueno, algo para comer, alguna cosita. ¿Vos no viniste a buscar a alguien? Ay, ¿ves que tenés razón? ¿Ves que soy dispersona? Me lo dice mi analista, que hago como tu dispersión. Bueno, sí, es un muchacho como, como buen mozo, alto, tipo galán maduro, y seguramente debe estar con un gato barato. Tengo que ver con quién me engañé a Chucho, los mato y después nos vamos. Es un segundito y quedamos liberadas, ¿sí? ¿Con la mono? No, con un gato barato te dije, un gato barato. No, con la mono. Qué pena, con el cariño que yo tengo a la mono, que la tengo que matar ahora. No, vos no vas a matar a nadie. Vamos a hacer algo mucho peor. ¿Qué peor que matar? ¡Me encanta! Ya te... ¿Puedo salir? ¿Me sacás una con él después? Espera, espera. Cheers, cheers, cheers. Ya está, ¿lo puedo matar ahora? Vos no, vos no vas a matar a nadie. Vení para acá. Oye, es un segundito. Yo le meto la mano así en el pecho, viste, que es una película de Indiana Jones, no sé qué cosa. Que le saca el corazón así. No, nos vamos, Debbie. Es un segundito. No vamos, me lo pongo al corazón y nos vamos. Bueno, pero vos podemos volver. ¡Yo me soñé, chico! Sí, Mercedes, sí. No, 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 no te... No te preocupes, no. No, no, Martincito nunca se va a enterar que me confirmaste esto. No. Bueno. Te agradezco muchísimo tu sinceridad, ¿eh? Un beso grande, ¿eh? ¿Qué dijo, Rosa? Y sí. Y desgraciadamente lo que escuché es cierto. ¿Entonces Martín va a perder todo? Pero no, está muy confuso. Yo hice mal en decirles esto a ustedes. No se tienen que preocupar. No, no, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo no nos vamos a preocupar por una persona como Martín que nos da todo? Hay que hacer algo ya. ¿Algo? ¿Cómo qué? Buscar laburo si se falta, hermano. Eso no va a ser falta. Mientras yo esté vivo, a ustedes no les va a faltar nada. Quiero que se queden tranquilos. Martín, nosotros sabemos que estás pasando un mal momento y lo único que queremos es ayudarte. Bueno, me ayudan yendo al colegio, estudiando y haciendo todo lo que tienen que hacer. Chicos, vamos a estar bien. ¿La que es espinaca acá? No, no, no eres espinaca. ¿Han oído qué es? Espinaca. Sí, sí. ¡Buenas! ¡Holi! Hola, ¿qué haces? ¿Cómo se portó la morocha? Como una reina. ¡Ay, qué exagerado! Disculpe la taranza. Bien, bien, ¿me hablaste? No, como siempre. Bueno, pero el laburo es el laburo, ¿vino? Claro. Este, bueno, gracias por la mano. Yo te puedo marchar, tomártela. No, pero si no comió ni el postre. ¡Eso! Había pasado una isla flotante espectacular. No, pero mirá la cara que tenés. Está chava, mirá. Estás cansada. No, me haces una pitrafa, ¿no? Si mañana te hay que madrugar. Me toca con lo que me gusta la isla flotante. Listo, me tengo que ir, Chucho. ¡No! Un placer conocerte, ¿eh? Llámame isla flotante. No llegas a un tiramisú. Chavo, bueno, pasé la bombiña. Chavo, chavo, chavo. ¡Ay! Espera, espera, eh, eh. Perdón. ¿Qué pedimos? ¿Eh? ¿Qué pedimos? Willy, espera, Willy, Willy, Willy. Hola. Hola. ¿Qué querés? Estoy llegando tarde al laburo. Eh, quiero pedirte perdón. No, no quiero que estés así conmigo. La turca es una amiga, ¿sí? Sí, una amiga que parece una vedeta. Es que es un... Es actriz, ¿no es vedeta? Es actriz y... Y es buena mina, ¿eh? Pero nada que ver, en serio. Gracias, nunca me regalaron flores. Bueno, la primera vez. ¿Cómo? ¿Te puedo dar un beso? La psicóloga me dijo que no me meto en más quilombo, ¿sabés? Perdón, que tengo cara de quilombo ahora, ¿yo? ¿Me acompañás al laburo que llevo tarde? Primero perdóname. Bueno, te perdono, ¿me acompañás? Gracias.